Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta sección del canal centrada en los 41 seres supremos de la gran tumba subterránea de Nazarick. Hoy le toca el turno a un ser supremo bastante interesante y nostálgico, un amante de la belleza extinta del mundo. Claro, hoy es el turno de Blue Planet. Como siempre, les recordamos que los datos usados para crear estos videos son recopilados enteramente de la novela ligera, manga, twitter y el blog del autor, agregando también que algunas imágenes usadas en ocasiones son sólo para representar algunos momentos y capaz no pertenecen a las ilustraciones originales de la novela, manga o anime. Ahora sí, con esto dicho, esperamos que el video les guste y que lo disfruten. Soy Astros y sólo me resta decir, comencemos. En el año 2138, el planeta Tierra se encontraba completamente devastado por las acciones imprudentes de los seres humanos. La superficie terrestre ha quedado completamente contaminada debido a la aceleración del deterioro medioambiental. La belleza de la naturaleza había sido completamente aniquilada. El cielo siempre está cubierto de un smog negro y el sol apenas era visible. Prácticamente era imposible ver las maravillas del cielo diurno y nocturno. Una densa niebla de partículas nocivas cubre por completo las ciudades, debido a lo cual las personas debían usar máscaras de filtrado de aire para salir al exterior. Era indispensable contar con purificadores de aire en cada casa para no morir como resultado de respirar la polución del aire. Incluso algunas personas por haber respirado unos instantes del aire tóxico debían operarse para tener pulmones artificiales y así respirar nuevamente. Las plantas y árboles se habían marchitado por culpa de la escasez de luz solar y de no recibir agua limpia. La contaminación afectó el agua, los ríos y lagos, presentando un aspecto tóxico con tonalidades repugnantes. Esto hizo que fuera difícil encontrar agua potable, y se optó por pasar el agua por filtros de depuración para hacerla lo más bebible posible para la población. Las nubes están cargadas de componentes tóxicos que desembocaban en lluvias ácidas. La transición entre las cuatro estaciones ya no era del todo clara porque a causa de las diversas perturbaciones provocadas por el hombre al planeta tierra ha provocado variaciones en el clima tan extremos que no se pueden identificar fácilmente como se hacía en el pasado. La contaminación llegó a niveles tan altos que causó la extinción de los animales, insectos y la flora de todo el mundo. Los cultivos han decaído tanto que las verduras, frutos y cereales se cultivan dentro de pabellones. Con tales condiciones ambientales deplorables resultó difícil conseguir carne y verduras frescas, de modo que la clase desfavorecida se alimenta a base de suplementos y productos prefabricados. Las únicas personas que podrían disfrutar de buena comida y de contar con un medio ambiente favorable eran aquellos pertenecientes a la clase alta que viven dentro de las arqueologías. Por culpa de la contaminación era imposible realizar exploraciones al aire libre. El mar, las montañas y todas aquellas zonas naturales también están contaminadas dándoles aspectos funestos. La única actividad de ocio donde las personas pueden volver a contemplar la belleza perdida de la naturaleza era adentrándose en los mundos virtuales de los juegos de MMORPGs. Incluso así había personas que se burlaban de todos aquellos que entraban a jugar tales juegos de realidad virtual para observar representaciones de la naturaleza. No se debía tomar muy en serio tales juegos, decían algunas personas. Los jugadores amantes de la naturaleza eran tachados de extraños y desagradables por ese motivo. Sin embargo, no había nada de malo en tomarse un juego en serio por mostrar zonas naturales de forma virtual. Las personas que los criticaban no sabían que habían perdido algo importante en el mundo real, siendo la misma naturaleza. La irresponsabilidad humana había traído consecuencias negativas e irreversibles para la estabilidad del orden natural del planeta Tierra. Este fue el caso del jugador conocido como Blue Planet. Al ser amante de la naturaleza, él había entrado a jugar el popular juego Yggdrasil porque llamó su atención. Este juego brinda a sus jugadores nueve grandes mundos para explorar, mostrando hermosos paisajes naturales con efectos visuales impresionantes, dándoles la impresión de ser reales y no simulaciones. Cada mundo era ridículamente enorme, y había muchos lugares para explorar. Por ejemplo, había pantanos gigantes, extensiones verdes de bosque tropical, desiertos abrazadores y similares. Había muchos jugadores que invertían su tiempo en hacer viajes solo para presenciar estos lugares. También uno de los motivos de Blue Planet para ingresar a Yggdrasil era por ser una vía de escape para desconectarse de una realidad insoportable, contaminada y horrible. Al momento de crear a su avatar, escogió pertenecer a la raza heteromórfica sin conocer específicamente cuál, y eligió su clase de trabajo como un druida, siendo un lanzador de magia cuyos hechizos están ligados con la naturaleza. Como druida, siendo un hechicero capaz de emplear magia con armas, su selección de armas era muy limitada, mayormente a bastones, báculos, masas y cosas similares. Su arma principal era una pala. Tal vez había creado un báculo con la apariencia de una pala para lanzar sus hechizos, aunque era posible también que dicha pala era un arma cuerpo a cuerpo para dar ataques físicos. En Yggdrasil había clanes y gremios cuyos jugadores exploraban y se aventuraban por todos los rincones de los nueve mundos para volver conocido lo desconocido. Ellos iban en viajes interminables, con el sentimiento en los corazones de ver las maravillas de cada mundo. Claro que eran débiles en batallas entre otros clanes y gremios, pero se arrojaban decididamente a los confines desconocidos de los mundos. Era muy probable que Blue Planet quisiera formar parte de tales grupos de jugadores para descubrir los paisajes naturales encontrados en los mundos magníficos del juego. Salir de aventura y usar sus propios ojos para disfrutar del juego era un gran gozo. Comprendió que los desarrolladores del juego querían que los jugadores exploraran cada mundo de Yggdrasil para apreciar su preciosidad visual. Se desconoce si fue víctima del PK por parte de los jugadores humanoides. Pero, al ser una práctica muy popular en Yggdrasil, es posible que lo sufriera, y eso trajo como consecuencia que no pudiera ingresar en esos clanes y gremios que exploraban los mundos, claro, por ser discriminado al ser un heteromorfo. Fuera como fuese, Blue Planet terminó ingresando al clan Nine Soal Gown, siendo fundado por jugadores de razas heteromórficas con el motivo de hacer frente a los practicantes del PK. Al ser miembro del clan, inmediatamente fue ganándose el cariño de sus compañeros. Era un hombre cálido, amable y gentil con sus amigos del juego. Nunca ocultó su amor a la naturaleza, pero lo que más amaba era el cielo nocturno. Siempre se emocionaba, especialmente cuando alguno de sus compañeros tocaba los temas sobre la naturaleza. Algunos podrían incluso llamarlo una obsesión cuando era solamente un entusiasmo excesivo. Las discusiones dadas por él llegaban a ser profundas y apasionadas mientras exponía sus amplios conocimientos. Amaba la naturaleza, a pesar de que había sido contaminada y desaparecía rápidamente en el mundo real. Ya que quería admirar los paisajes naturales que ya no existían en la realidad, jugar en Yggdrasil en verdad lo llenaba de alegría al presenciar tales maravillas visuales cuando iba a explorar las zonas naturales disponibles del juego junto a sus amigos. Cuando el líder del clan Tochmi anunció que disolvería el clan Nainsualgon para formar un gremio eligiendo a Momonga para el rol de maestro gremial, Blue Planet estuvo presente. Junto a sus camaradas dio apoyo a su maestro de gremio y dio ideas para crear el nombre del gremio. Luego de considerar todas las opciones, el gremio fue bautizado como Ainsualgon. Es un misterio el que pensó este ser supremo cuando su colega Momonga quiso celebrar la fundación del gremio realizando la actividad de conquistar en un solo intento la recién descubierta mazmorra inexplorada la gran tumba de Nazarick. De todos modos, Blue Planet estuvo dispuesto a ir con el resto de miembros a Nazarick. En el momento que el grupo estaba cerca del exterior de la mazmorra, es decir, el lugar que es el área segura, él fue el encargado de lanzar el hechizo divino de décimo nivel, Refugio de la Naturaleza, para hacer aparecer un búnker surgido de la tierra para que sus amigos ingresaran. Esa estructura sería usada como base de operaciones temporal para el gremio y sería ahí donde se formularían las estrategias y planes de despliegue para la expedición a la mazmorra. Antes de entrar al interior de la mazmorra, fue asignado a uno de los diversos grupos con sus camaradas y se adentró a las profundidades de la edificación para capturarla. Por fortuna, la conquista de la gran tumba fue todo un éxito. Con esto, el gremio Ainzual Gown obtuvo los derechos de propiedad de Nazarick para pasar a ser una base gremial. Como miembro del gremio, Blue Planet recibió su propio anillo de Ainzual Gown para darle libertad de teletransportarse donde quisiera dentro de la base. La gran tumba subterránea de Nazarick, al momento de ser conquistada, sólo contaba con seis pisos, pero sus nuevos propietarios querían expandirla. Por ese motivo, la base empezó a ser reconstruida para crear más pisos con sus propias características. Este ser supremo se alegró mucho cuando sus amigos le asignaron la labor de diseñar libremente el sexto piso, y su mente se dejó llevar durante la construcción del lugar. Empleó gran parte de su tiempo y trabajo, derramando sudor, sangre y lágrimas en construir y diseñar el sexto piso. Trataba de crear su mundo ideal que estaba presente en su corazón. El lugar estaba lleno de un gran bosque. Cuando alguien visualizaba el bosque al ingresar en el piso, una vasta extensión de verdor, aparentemente sin fin, se extendía ante los ojos de los visitantes. Si alguien usara el hechizo vuelo para volar por encima de los árboles, lo que se observaría era que el bosque se extendía tan lejos hasta donde uno era capaz de ver, pero ese efecto era causado por las paredes del piso. Sin duda, esta zona era descrita como un mar de árboles. Blue Planet había diseñado el sexto piso para que fuera el más amplio de Nazarick. De esa forma, le daría cavidad a todo lo que quería poner. La mayor parte del mismo estaba densamente cubierta de árboles. Sin embargo, este ser supremo no estaba aún satisfecho y no se limitó a cubrir el suelo con pura vegetación. Añadió árboles gigantes, ruinas cubiertas de maleza, un lago, jungla, fosas venenosas, árboles retorcidos, manglares, pantanos sin fondo y varios tipos de bosques. Para hacer más vivo al piso, de forma artificial, se produce un ciclo de día y de noche que cambia según la hora. En el techo se puso la proyección de un cielo azul con nubes y un sol que daría luz artificialmente. Pero la parte en la cual Blue Planet se había lucido completamente era en el cielo nocturno que tenía su diseño personal. Durante la noche, el sexto piso no era un mundo completamente oscuro. Estaba iluminado por la bella luz de las estrellas acompañadas por una luna que hacía visible el extenso bosque. Por petición de sus camaradas, se construyó en el piso un anfiteatro cuyo modelado estaba inspirado en la apariencia del coliseo del imperio romano. Aquí se puso los portales de teletransportación para ingresar al sexto piso, así como los que dan al quinto y séptimo piso. También creó un árbol gigantesco que era el más característico de los demás. Su ancho era más llamativo que su altura y uno podría describirlo como un árbol bajo y gordo. Esta era la residencia para los dos guardianes de piso Aura Vela Fiora y Mare Velo Fiore, las creaciones de su compañera Buku Buku Chakma. Desafortunadamente, la visión ideal del sexto piso de este ser supremo no se había cumplido completamente. Él no tenía forma de incluir en el piso cambios de clima que se generen de forma automática como forma para recrear las cuatro estaciones. Para solucionar ese problema, tuvo que contar con la ayuda del NPC Mare, ya que, usando sus hechizos como druida de alto nivel para controlar el clima, hace que de forma regular el elfo oscuro invoque lluvia o mantenga cierto clima en el piso para dar la sensación de ser un entorno natural. Pero, tenía cierto problema con que se utilizara magia para lanzar hechizos que invoquen lluvia de forma temporal. Y por esa situación, siempre decía a sus amigos del gremio que la lluvia fue originalmente una bendición de la naturaleza. Aunque el piso se veía hermoso por todos los detalles visuales conforme a su paisaje natural, tomaba otro aspecto cuando era visto por los intrusos. Técnicamente, los bosques dentro del juego estaban habitados por monstruos que podrían ser tan fuertes como los jugadores de alto nivel. Siendo Nazarick una base gremial, no era incorrecto pensar para los del exterior que en su bosque albergaran monstruos poderosos. Incluso Blue Planet fue tan detallista al momento de crear el bosque, que cuando el sol del techo había alcanzado su punto más alto, el aura del bosque lo hacía ver denso y primitivo. Las frondosas ramas de los árboles gigantes eran tan densas que no dejaban que la luz del sol penetrase en el bosque. Esta visibilidad reducida producía la ilusión de que el lugar era tragado por la oscuridad y que los espacios entre los árboles eran enormes fauces aguardando a que su presa se acerque. Estas cosas provocarían que los posibles invasores se sintieran inquietos por adentrarse al bosque. Sin duda, era un perfecto ataque psicológico. Al final, el trabajo realizado en ese piso dio el resultado deseado. Era la excelente representación del mundo ideal para este jugador amante de la naturaleza. También fungió como supervisor para asistir a su compañero Belriver durante la creación de la piscina del bosque de la gran casa de baños Spa Resort Nazarick, ubicado en el noveno piso. Dicha piscina del bosque sigue el modelo de un área que había existido en el pasado en el mundo real, el río Amazonas. El trabajo de ambos en este proyecto fue satisfactorio. Esta área del baño parecía ser al aire libre dentro de un bosque. El entorno podría haber sido creado artificialmente, pero parecía tan realista que daba la sensación de que saldrían en cualquier momento monstruos a atacar a los bañistas. Este jugador como un druida de nivel 100 era capaz de emplear magia para manipular la naturaleza. También contaba con hechizos de alto nivel con la capacidad de controlar el clima, pudiendo causar alteraciones y cambios climáticos y meteorológicos con un área de efecto sorprendentemente grande. A pesar de esto, a este ser supremo le molestaba emplear tales hechizos en el juego. Para él, tener el poder para controlar las condiciones climáticas era algo repudiable, y más al usar tal magia con despectiva facilidad. Y claro, se suponía que eso era un fenómeno natural incontrolable. Incluso estando en Yggdrasil, le gustaba observar los distintos climas predeterminados del juego. Las zonas con días soleados eran buenos. Oír los rugidos de los truenos en las áreas donde prevalecía la lluvia era para saborearlo, y la suave caída de la nieve de los lugares helados le parecía bastante intrigante. Es tan así que podría entretenerse un día entero en solo ver los cambios naturales del tiempo, otorgados por la realidad virtual. Emplear hechizos druídicos para alterar mágicamente el clima, produciendo cualquier tipo de clima que deseara, atentaba contra su forma de pensar. Era mejor dejar que la naturaleza, incluso dentro del juego, siguiera siendo natural a su manera, evitando así perturbarla. En la época de gloria del gremio de Ainz Algon, Blue Planet fue partícipe en las diversas actividades que llevaban a cabo sus compañeros sin dejar de contemplar los bellos paisajes de cada mundo de Yggdrasil. En algún punto, un cierto número de miembros del gremio se reunieron para conocerse en persona. Es decir, la reunión fue afuera del juego, siendo en la vida real. Fue ahí donde Blue Planet fue elogiado por alguno de sus compañeros como un romántico de la naturaleza. Cuando se lo dijeron, su rostro, que parecía una roca, mostraba una delicada sonrisa tímida. Y cuando la conversación se orientó a hablar sobre la naturaleza, la expresión en su cara cambió haciendo que sus ojos se tornaran brillantes. Durante sus aventuras dentro del juego, este ser supremo se molestó enormemente por cierto incidente del mundo real ocurrido en los biodomos europeos. Se armaron conflictos en torno a los bancos de semillas. Tal problemática pudo deberse a que los biodomos querían usar las semillas almacenadas para fines agrícolas. Así, se generarían ingredientes baratos y frescos, mejorando por un determinado tiempo la alimentación de la gente. No obstante, pudo ser que los bancos de semillas eran renuentes a dar las semillas, preocupados de que fueran usadas todas de forma indebida y sin ninguna regulación responsable. Por lo que, preferían mejor mantener guardadas la mayor cantidad posible de semillas, previendo así la pérdida de más diversidad genética en especies de plantas que estaban en peligro de extinguirse o que ya habían desaparecido por la enorme contaminación del mundo. Todo este esfuerzo era para conservar un poco de lo que quedaba de la naturaleza. Aunque Blue Planet comentó este incidente al resto de sus compañeros, la gran mayoría no estaba demasiado interesado en el tema en aquel entonces. En un momento dado, este ser supremo le mostró a su camarada Momonga un documental de la naturaleza sobre las hormigas marchando disciplinadamente y de forma elegante en fila. También le informó a alguno de sus amigos que en el pasado era excepcionalmente fácil contraer una enfermedad solo por el cambio de temporada, ya que los cambios de temperatura de las cuatro estaciones afectaban al cuerpo. Era común tener a la mano medicinas preventivas que funcionaban muy bien contra dichas enfermedades. A pesar de que este ser supremo amaba jugar en Yggdrasil, su permanencia en el juego estaba ya por acabarse. En los años finales del juego, de los 41 miembros del gremio, 37 ya habían abandonado Yggdrasil para siempre. Al mismo tiempo, solo cuatro miembros permanecieron en el juego, pero tres solo seguían con sus cuentas activas sin entrar a jugar, es decir, solo estaban en nombre. Era ya muy raro ver a estos tres miembros dentro de Yggdrasil. El paradero de Blue Planet es en gran parte desconocido en este punto, porque es una incógnita si abandonó el juego o era parte de aquellos miembros que mantenían sus cuentas activas pero sin seguir jugando. Pese a ello, Momonga sigue manteniendo la presencia de su viejo amigo dentro de sus recuerdos. Luego de que Momonga fuera transportado al nuevo mundo junto con toda Nazarick, al presenciar el exterior de la gran tumba, fue recibido por una hermosa vista y de inmediato deseó que Blue Planet hubiera llegado junto con él. Al presenciar el hermoso cielo nocturno, no pudo evitar suspirar. El aire del nuevo mundo es tan fresco que lo estremeció y el cielo nocturno es tan claro que daba indicios de no existir la contaminación en ese lugar. Las praderas eran iluminadas por la luz blanqueazul de la luna y las estrellas ahuyentaban así la oscuridad de la tierra. Blue Planet había recreado relativamente bien el cielo nocturno del sexto piso, pero contemplar un verdadero cielo nocturno sin recurrir a la realidad virtual era en verdad una maravilla sin precedentes. ¿Qué hubiera dicho Blue Planet si estuviera en el nuevo mundo? ¿Qué haría si viera este mundo cuyo aire, tierra y agua no han sido contaminados? ¿Cómo se emocionaría si pudiera ver este mundo? ¿Con qué pasión describiría la naturaleza de ese mundo con su voz de baritono? Inclusive, Ainz no dejaba de sorprenderse por la naturaleza presente en el nuevo mundo cada vez que la veía. Cuando observó por primera vez el cielo diurno, se quedó sin palabras. El cielo era de un azul claro, el sol ya se había elevado en medio del aire y una pequeña cantidad de nubes blancas podía verse formando un patrón peinando el cielo. El cielo estaba tan despejado que se podría ver a la distancia las cordilleras de montañas y los vastos bosques de los alrededores. Esto era lo que se podría llamar un buen clima. También era un show ver el ocaso. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El cielo azul se teñía de un rojo profundo y luego caía la noche. La silueta de las montañas frente a un mar de estrellas solo podía ser descrita como majestuosa. Pensar que incluso ese paisaje magnífico no era más que una fracción de ese mundo hizo que Ainz se sintiera abrumado por la naturaleza misma. En Yggdrasil, las zonas naturales no se podrían comparar con los paisajes de este mundo. Ainz, quien estaba orgulloso del diseño de los paisajes de la gran tumba de Nazarick, se sintió en conflicto. Se había dado cuenta que la verdadera naturaleza era asombrosa. Ahora entendía claramente por qué a Blue Planet le gustaba tanto la naturaleza. Al fin y al cabo, esto era algo que no podía experimentar en el mundo virtual de Yggdrasil, y mucho menos en la vida real. Sintió una sensación de satisfacción justo como cuando ganaba nuevas experiencias yendo en aventuras como jugador. Una rápida inspección revelaba que el aire fresco provenía por los fríos vientos montañosos. Esto probablemente se debía a que el viento había soplado a través de pilas amontonadas de nieve y bajaba el aire frío por las laderas de la montaña hasta extenderse a los valles, praderas y bosques convertido en aire fresco. Ainz sonreía al descubrir tales fenómenos. Su respeto por la grandeza de la naturaleza se hacía más profundo. Despertó una leve emoción en su corazón. Pensaba que, si Blue Planet hubiera llegado en su lugar, él abandonaría Nazarick para viajar por todo este vasto mundo sin pensarlo dos veces. Le encantaría escalar montañas, caminar hasta presenciar los hermosos océanos. Bucearía y nadaría en el agua cristalina de los ríos y lagos. Estaría entusiasmado de catalogar los tipos de flora y fauna de las distintas regiones. Disfrutaría a lo máximo de los paisajes desconocidos de este mundo. Quizás su viejo amigo usaría su poder para proteger este hermoso mundo y evitar su mancillación. Sin embargo, tal sentimiento no lo compartía Ainz. El mismo Ainz se planteó lo siguiente. Si hubiera llegado sin Nazarick ni con los NPCs al nuevo mundo, estaría dispuesto a explorar todos los lugares desconocidos de ese mundo con su cuerpo no muerto, que no requería comer, beber o respirar ni descansar para presenciar lo desconocido. No obstante, Ainz tenía que cumplir con sus obligaciones. Debía cuidar los tesoros de sus camaradas y asegurar el bienestar de sus leales NPCs. Sentía que debía gobernar bien Nazarick para preservar el legado de Ainz o Algon. Pero el Supremo se divertía mucho al hacer actividades al aire libre cuando hacía su papel como el aventurero Momon, disfrutando de las tierras desconocidas del nuevo mundo. Con cada nueva experiencia de la verdadera naturaleza, Ainz se daba cuenta de que echaba mucho de menos a su viejo amigo Blue Planet. Tiene la vaga esperanza de reencontrarse con él para volver a oírle exponer sus amplios conocimientos. Gracias a que Nazarick llegó al nuevo mundo, el sexto piso, diseñado con tanto esmero por Blue Planet, se volvió en verdad un sitio lleno de vida. Al final, su sueño se hizo realidad. Aunque el techo seguía proyectando digitalmente el cielo diurno y nocturno, parecía que en verdad fuera algo natural. El viento sopla suavemente en el piso de forma inexplicable. Se presenta humedad y la temperatura del aire circundante eran las adecuadas para la vida. Y cualquier persona que ingrese aquí puede presenciar signos de la naturaleza y el abundante oxígeno en el aire. El suelo es rico en nutrientes, ayudando a sustentar toda la vida vegetal del sexto piso. También se podrían poner campos agrícolas y huertos ahí para así generar vegetales y frutos frescos. Como forma de honrar la memoria de Blue Planet, Ainz en ocasiones trata de evitar alterar mágicamente el clima presente en el nuevo mundo, ya que su amigo siempre argumentaba que era mejor dejar que la naturaleza permaneciera siendo natural y que no se perturbara de ninguna forma. En este mundo impoluto, los cambios de clima no eran desagradables como en el mundo real. Al contrario, eran un entretenimiento único de presenciar. Ainz trataría de disfrutar los cambios naturales del clima al máximo. Así encarnaría los ideales de su viejo amigo Blue Planet. Bueno gente, ahora para cerrar este video, vamos con algunas curiosidades. 1. El nombre de Blue Planet hace referencia al apodo más conocido que recibe el planeta Tierra. El 71%, casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, está cubierta por agua, repartido en océanos, mares, lagos, etc. Sin duda, es un apodo adecuado para nuestro planeta al poder albergar y sustentar vida gracias al agua. 2. En el juego para celulares Mass for the Dead, se revela que en Yggdrasil hubo un evento conocido como el Festival de las Flores de Cerezo. Blue Planet logró convencer a alguno de sus camaradas del gremio en asistir al evento, esto como forma de celebrar su victoria al haber conquistado recientemente la gran tumba de Nazarick. A pesar de que las flores y la comida del festival eran virtuales, fue un buen escape de la cruel realidad del mundo real. Sin embargo, Blue Planet, de forma oculta, quiso llevar a sus amigos al festival para llevar a cabo el Hanami, siendo una celebración que se celebra a fines de marzo o principios de abril, donde los japoneses con sus familias y amigos más cercanos van a lugares donde florecen los cerezos para admirar la naturaleza e incluso para reflexionar sobre el carácter efímero de la vida. Heinz comentó que deseaba volver a ver cómo florecen los cerezos. 3. Y última curiosidad. El 21 de noviembre del 2019, el autor Kugane Maruyama en Twitter realizó una encuesta donde sus seguidores debían votar qué ser supremo tendría su próxima ficha de personaje para el volumen 14. Blue Planet apareció como una opción a votar junto a Rey Bestia Mekongawa, White Bream y Lucifer. Hubo en total 13.455 votos. Lamentablemente, Blue Planet perdió la encuesta quedando en segundo lugar. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esta vez nos despedimos de un ser supremo bastante interesante y ojalá en un futuro podamos saber más sobre él. Por otro lado, esperamos que el video les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Como siempre, un agradecimiento a Lobato por las correcciones e investigación del guión. También recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Ahora sí, antes de despedirme, recuerden que si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Desde este humilde lugar me despido, hasta la próxima. Chau.